Dios lo bendiga con la llegada de este angelito que se viene, de este hermoso angelito. Quiero decirles que la llegada de un niño, niña, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios que hoy y siempre en su familia crezca más y más y más. Y les deseo lo mejor, lo mejor y la llegada de ese lito, del ex angelito, sea espectacular. Un aplauso y nueve más para ellos, por favor. Son los sinceros deseos de sus familiares y también de sus compañeros de trabajo y son las palabras que he dado de la mano de la educación Tempestad Musical de Bolivia Internacional. Muchas gracias a ellos. Ahora sí, mientras tanto, sigan música en vivo hoy sábado. No se olviden, hoy sábado, mañana domingo, domingo de las 1 de la tarde, habrá para servirse también el hermosísimo chicharrón, cochabandrino, comer chicharrón, comer brinque macho, van a ver de todos y cortamos. ¿Sí? Hoy que estamos en la fiesta de Baby Shower, de la señora Nancy Álvarez y Joel Quispe. Con mucho la rilla. Ahora sí, esto es la cremación de... ¡El pescado musical de Bolivia! ¡Vamos! ¡Vamos! 2, 3, 4. ¡Vamos! Dejar su amor, de estar conmigo, de sentir a mi bendita el hombre Y de dejarlo en ese reto que me quiero en el peligro que me ayude No, mi amor, no me apetece lo que importa si yo podra Si no me quede, te vuelvo en el bosque y te diré que yo te quiero Llegó la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria. Llegó la gloria, la gloria, la gloria. Llegó 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 la gloria. Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud.